¿Qué cosas interesantes pueden encontrar en la Antártida? ¿Quizá algún organismo nuevo o alguna especie de pingüino no estudiada? Sube de nivel. Túneles y estructuras místicas, misterios en el fondo del océano, extrañas anomalías e incluso ciudades enteras perdidas. Esto es infinito. Hoy encontrarás estos y otros hallazgos en la Antártida que sorprendieron al mundo entero. En los últimos años se ha sabido que en la Antártida, bajo el grueso hielo, se han descubierto nuevos microorganismos. Son capaces de sobrevivir en circunstancias increíbles y pueden decirnos más cosas sobre el ecosistema del continente helado, etc. A muchos les llamó la atención este hallazgo. Pero yo tengo algo interesante. Toda la ciudad que se descubrió no hace mucho con la ayuda de imágenes tomadas por satélite. Un especialista en arqueología por satélite se topó con una formación insólita cerca del glaciar Thwaites, al oeste de la Antártida. Está fuera de redondo con diferentes líneas trazadas. El especialista considera que la estructura puede ir 300 metros bajo tierra para ser exactos bajo el hielo. También cree que los contornos de la estructura se asemejan a algún asentamiento. Realmente parecen calles, regiones y un enorme muro que lo rodea, como si allí hubiera existido alguna fortaleza. Lo interesante es que los especialistas de la NASA ya han examinado este lugar desde satélites, pero no descubrieron ningún contorno. Se cree que la ciudad apareciera debido al deshielo de los glaciares. Por ahora no se organizan expediciones a esas regiones, pero posiblemente no serán necesarias. Hay que esperar un poco a que la ciudad se derrita para recibir más información. Alguien piensa que puede ser la ciudad de alguna antigua civilización desconocida que puede cambiar por completo la historia del mundo. Este no es el único asentamiento antiguo que existe en la Antártida. Hace más de 100 años se descubrió otro. Sin embargo, se empezó a hablar de él no hace tanto. Se trata de una gran ciudad antártica que el explorador polar Robert Scott encontró con su expedición. En 1912 realizó una expedición a la Antártida llamada Terra Nova, traducida como Tierra Nueva. Ni qué decir, tiene que en aquel momento el continente ya había sido descubierto. Esto es lo que dicen unas imágenes de archivo que se filtraron en la red. Según ellas, el equipo de Scott encontró un gran asentamiento con ruinas, estructuras, obeliscos, restos de altas murallas e incluso pirámides. A juzgar por las fotos antiguas, no son objetos creados por la naturaleza. Por supuesto, es capaz de muchas cosas. Sin embargo, no puede hacer construcciones tan múltiples a partir de cantos rodados. Como dice la versión oficial, Scott y la mayor parte de su equipo murieron en las expediciones a causa de las pésimas condiciones meteorológicas. Los supervivientes superaron un colapso nervioso y se retiraron. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si fueron liquidados por las autoridades que conocían la ciudad perdida y no querían que la información se filtrara a la sociedad? Además, otra prueba de esta suposición es que las tomas fueron clandestinas. De un modo u otro, no se sabe a quién pudo pertenecer esa ciudad de la que solo quedan ruinas. Ahora, unas criaturas avanzadas que no seguían a la pista lejos todo el mundo o a la misma civilización misteriosa cuya segunda ciudad empezó a fundirse. Y algunos de ellos suscitan muchas preguntas. Por ejemplo, misteriosos túneles. No me refiero a caminos en el interior de los continentes, sino a caminos submarinos hacia otros continentes. Hace varios años, se descubrieron con la ayuda de mapas por satélite. En ellos, se puede ver que el fondo marino cercano a la Antártida está surcado por diferentes líneas que se extienden hasta Australia. Desde el lado opuesto, estas líneas se extienden hasta Sudamérica. Los escépticos consideran que todo esto no es más que basura y que es el resultado de una cartografía de fondo. Además, también se puede encontrar líneas similares en otras zonas del océano mundial. Pero, ¿y si consideramos la versión con túneles, al menos hipotéticamente? En primer lugar, la propia Antártida es un continente misterioso que tiene algo parecido. ¿Quién sabe? Tal vez estos túneles sean otra creación de aquellos seres o personas que dejaron ruinas de sus ciudades en la Antártida. Y cuando se trata de la Antártida, casi siempre se menciona a los extraterrestres. Este continente parece atraerlos. Hay un par de descubrimientos que sugieren que los extraterrestres y la Antártida están estrechamente relacionados. De esto ya se hablaba en los años 60 del siglo pasado. Entonces, un buque de investigación llamado El Tanin fue enviado al continente para fotografiar al fondo marino cerca de la Antártida. Una de las tomas que más llamó la atención fue la que mostraba algo extraño. Esta cosa fue bautizada como Antena de El Tanin. Realmente parecía una antena, pero la gente sabía con certeza que no se había instalado ninguna antena en la Antártida. Además, el descubrimiento se produjo a unos 4 kilómetros de profundidad. Algunas personas supusieron que se trataba de una parte de una antena habitual que se había caído antes de otro barco y se había ahogado. Mientras que otras estudiaron los libros de texto y consideraron que los científicos habían encontrado una esponja marina de la siguiente especie. De hecho, son bastante parecidas. De todos modos, estas esponjas están presentadas en otro modo. Sus brazos no están extendidas, algo así como localizadores. Algunos biólogos marinos se fijaron en ello y afirmaron que la Antena de El Tanin tenía un aspecto poco natural. Su estructura geométrica era demasiado precisa. A este respecto, los teóricos empezaron a disipar la versión de que se trata exactamente de una antena, pero extraterrestre. Según su opinión, puede ser designada para acecharnos y escucharnos, o al menos, a los científicos explorando la Antártida. De todos modos, por mucho que los extraterrestres u otros quisieran guardar secretos, se hicieron visibles. La Antártida nos ayuda con esto mientras se derrite. Hace varios años, nos mostró otro secreto. Con la ayuda de mapas por satélite, los investigadores descubrieron una misteriosa escalera al este de la Antártida, aunque la calidad de la foto deja que desear por razones obvias. Se puede ver que esta estructura difiere del entorno. Parece exactamente una enorme escalera artificial que conduce a la cima de una montaña o algún edificio secreto. Hay una segunda versión sobre el hallazgo relacionado con el edificio. Algunos teóricos consideran que no se trata de una escalera, sino de un pozo de aire que sale del espacio subglacial. Según opinión, se puede encontrar alguna colonia secreta de residentes, o al modo clásico, algo extraterrestre. Otra teoría dice que esta estructura puede estar conectada de alguna manera con el mundo subterráneo. Se hace eco de cerca con la teoría sobre el hecho de que nuestro planeta es realmente hueco. En este caso, en algún lugar de la Antártida, se puede encontrar una entrada al espacio interior de la Tierra. Alguien piensa que este hallazgo puede ser enormes escaleras que quedaron de alguna estructura de los Atlantes. ¿Ya ves? La Antártida es la Atlántida que se modificó dentro de varios milenios. De todos modos, los científicos no van a organizar una expedición en esa remota región por ahora. Así que solo te queda preguntarte y elegir la versión que más te guste. Por lo que a mí respecta, la versión con extraterrestres puede ser cierta si lo atestigo a otro misterioso hallazgo en el continente helado, esta vez al oeste de la Antártida. Una vez más, tenemos que recurrir a los mapas por satélite. Pero por desgracia, como en el caso de la Antártida, a menudo es la única forma de encontrar algo nuevo. Los investigadores se toparon con 22 objetos enigmáticos, casi idealmente alineados. 18 de ellos se encuentran cerca de unos de otros, mientras que 4 están un poco apartados. La distancia total entre los objetos más extremos es de unos 2 kilómetros. Muchos investigadores llegaron al consenso de que en las fotos podemos ver algo parecido a torres. Según algunos teóricos, se trata de otro asentamiento que hizo acto de presencia tras el deshielo. Según su opinión, esta vez no se trata de un asentamiento humano, sino extraterrestre. Hay versiones marcialistas. Por ejemplo, una de ellas dice que se trata de una base militar secreta de algún gobierno. Y las fotos muestran misiles. Esto es lo que dicen las torres que se forman y sus cimas rojas. Otra versión propone que se trata de minas, mientras que una tercera teoría considera que son estructuras dejadas por el tercer Reich. Es lógico, teniendo en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, el Reich vigiló de cerca la Antártida y envió expediciones allí. Que así sea, sin embargo, esos no son los únicos materiales. Los investigadores también encontraron un misterioso camino cerca de las torres que, según su opinión, puede ser una pista de despegue o una parte de un puerto espacial. Podemos pensar, ¿qué tiene que ver con el puerto espacial? El caso es que no hace mucho se encontraron tres torres similares, igualmente distantes entre sí. Los teóricos consideran que es precisamente este hecho el que prueba el origen extraterrestre de las torres antárticas. Según lo que piensan, los extraterrestres pueden viajar entre Marte y la Tierra con el uso del puerto espacial en el continente helado y visitar sus asentamientos en diferentes planetas. Siempre hay más y más misteriosos hallazgos, diciendo que los extraterrestres todavía existen y pueden estar estrechamente relacionados con la Antártida. Podemos mencionar al menos uno más, cráneos alienígenas considerados los artefactos más importantes. Así bautizaron el descubrimiento los científicos que lo hicieron en la región de La Pail. Fíjate en lo mucho que difiere uno de ellos del cráneo de un humano corriente. Los restos encontrados están datados a principios del siglo XVIII, lo que significa que ya existían en la Antártida 100 años antes de que el continente fuera descubierto por el Path Breaker. La forma prolongada del cráneo es uno de los rasgos distintivos más importantes de los extraterrestres. Lo sabemos todo al respecto, pero los científicos sugieren que no saquemos conclusiones precipitadas. Consideran que los poseedores de estos cráneos alargados podrían ser bien de nuestro planeta. El caso es que la península peruana de Paracas reveló el siglo pasado enterramientos con los mismos cráneos prolongados. En Egipto se hicieron hallazgos similares en forma de estatuas. Los científicos consideran que algunas personas deformaron intencionadamente sus cráneos a lo largo de su vida. Era su rasgo distintivo. No es un mal argumento, pero ¿quién fue descubierto en la Antártida? ¿Gente de Paracas? ¿Antiguos egipcios? ¿O indígenas antárticos de los que no sabemos nada? En cualquier caso, se trata de un hallazgo interesante. Al fin y al cabo, se puede decir que hace miles de años las civilizaciones de África, Sudamérica y la Antártida contactaron entre sí, lo cual es difícil de creer. Pero ¿y si fueran alienígenas descubiertos en la Antártida? Posiblemente los cráneos no estaban deformados y también encontraron extraterrestres en Egipto y Perú. En lo que a mí respecta, todo es posible. A alguien le puede parecer extraño que con tal cantidad de hallazgos alienígenas aún no podamos encontrarnos con extraterrestres vivos en algún lugar de la Antártida. Sí, el continente es enorme, pero da igual. Posiblemente estén bien escondidos. Hoy ya has visto varios objetos que pueden ser refugios e incluso ciudades alienígenas secretas en la Tierra. Y el siguiente es otro objeto de este tipo. Los científicos lo llaman anormalidad. Las imágenes de satélite muestran un paisaje extraño que destaca sobre el fondo del paisaje antártico, una superficie inusual. Los científicos consideran que el tamaño de la normalidad es de 105 metros a 40 centímetros y 10 metros de altura. Se llama normalidad porque nadie entiende qué es ni cómo puede formarse, al menos teóricamente. Muchos están seguros de que se trata de un objetivo artificial. ¿Pero qué es exactamente? Algunos consideran que se trata de una estructura secreta de un gobierno desconocido en la que se llevan a cabo algunos experimentos. El hecho de que sea difícil encontrar el objeto en los mapas modernos por satélite parece como si hubieran sido borrados y dejados solo en las versiones antiguas, como si hubieran intentado ocultarnos algo. Según una segunda versión, se trata de una clásica base alienígena cubierta de miradas indiscretas sin que nadie pueda perturbar su pacífica actividad. Vale, dejamos a los extraterrestres tranquilos. Al fin y al cabo, la Antártida puede presumir de otros hallazgos interesantes. Algunos de ellos son incluso aterradores, así como el lugar apodado como el más mortífero de nuestro planeta. No, este no es el lugar donde todo lo vivo muere a la vez. Todo es mucho más duro. Este lugar como si hubiera sido mortal desde el principio. No hay vida allí. Los científicos exploraron el suelo en medio de las montañas transantárticas y descubrieron que alrededor del 20% de las muestras no tenían signos de vida. Ni siquiera contenían microbios y bacterias. Después de todo, algunos de ellos pueden mantenerse vivos incluso en el espacio. Eso lo dice todo. Además, en una de las zonas no solo faltaban microbios. Ni siquiera se encontró ADN. Algo así impensable en las condiciones de nuestro planeta. Los científicos ni siquiera creían en su descubrimiento y consideraban que estaban equivocados. Sin embargo, se repitieron las pruebas y pusieron las cosas en perspectiva. Aunque es probable que aún exista vida en esta zona muerta en una u otra medida, hay que buscar con más cuidado. Este lugar es uno de los más misteriosos e insólitos no solo de la Antártida, sino de todo el mundo. ¿El lugar más mortífero del mundo puede la Antártida proporcionar un descubrimiento o hallazgo aún más descabellado? Resulta que sí, sí que puede. Después de todo un reciente hallazgo en el continente, puede probar que existen universos paralelos. Muchos no entenderán qué tiene que ver con la Antártida y los mundos desconocidos. El caso es que es exactamente en la Antártida, concretamente sobre ella, donde se descubrieron partículas de energía que podrían haber llegado a la Tierra desde el universo paralelo. Se trataba de una antena anícta instalada en la Antártida. Las partículas denominadas tan neutrino se desplazan en sentido inverso al de las partículas analógicas de la Tierra, del espacio. Como consideran los científicos, es exactamente este factor el que puede indicar que existen universos paralelos. Cuasi en el mundo paralelo, las leyes de la física funcionan al contrario. El tiempo va al revés con estas partículas también retrocediendo en el tiempo. Por ahora, es más probable que sean solo suposiciones que una teoría confirmada. Los neutrinos tan aún no se han estudiado lo suficiente, por lo que a los científicos les queda mucho trabajo por hacer. Pero si confirman sus suposiciones, podremos confirmar oficialmente la existencia de un mundo espejo en el universo. ¿Pero necesitaremos estos nuevos conocimientos? ¿Seremos capaces de encontrarnos nosotros mismos en esta ilusión? No es muy probable. La falta de tecnología no es la razón. Podemos tener trivialmente muy poco tiempo. Esto es lo que dice otro descubrimiento antártico. Pero más bien los aterradores datos y estadísticas. Hace aproximadamente un año y medio, los científicos calcularon que en los últimos 25 años, la Antártida ha perdido 7,5 billones de toneladas de hielo. Es difícil incluso darse cuenta del volumen. Háganme caso, es enorme. Más del 40% de todos los glaciares antárticos han disminuido considerablemente su volumen. Curiosamente, cerca de la mitad de ellos no podrán recuperarse. Todo es culpa del continuo calentamiento global en el Polo Sur y del viento por mar y tierra. Por ahora no se siente a nivel mundial, pero los científicos están seguros de que el problema aumentará pronto. Un mayor deshielo de la Antártida provocará un aumento considerable del nivel de los océanos, la inundación de muchas ciudades, la falta de agua potable, la liberación de virus y bacterias de los glaciares y la extinción de muchos animales. Queda esperar que podamos vivir el mayor tiempo posible. Escribe en los comentarios qué otros hallazgos se esconden en la Antártida y dejan like y suscríbete al canal.